Para que las organizaciones logren sus objetivos financieros y empresariales, necesitan contar con una estrategia de planeamiento tributario. ¿Sabes cómo afrontar este reto y las obligaciones tributarias de tu empresa optimizando costos en estricto cumplimiento del marco legal? En el curso Planeamiento Tributario, Desarrollo de Estrategias para una Eficiente Gestión Empresarial, podrás aplicar las herramientas legales que te permitirán afrontar la carga tributaria de la empresa, reduciendo el impacto fiscal en el marco de la ley. Además, sabrás cómo evitar posibles contingencias que pudieran ser detectadas por la Administración Tributaria. Analizaremos la tributación de personas naturales y jurídicas, la imposición a la renta y al consumo, el planeamiento sobre ingresos, egresos y tasas. También revisaremos el derecho tributario internacional y las oportunidades especiales de planeamiento tributario a fin de desarrollar estrategias para un óptimo ahorro fiscal. Inscríbete al curso y fortalece tus competencias para una eficiente gestión tributaria en tu organización. Vive la experiencia de Educación Ejecutiva ULIMA.